Olga, Aitana, Salma, son algunos de los nombres de las jugadoras que los aficionados empiezan a recordar tras su actuación en este Mundial. Cuando ellas empezaron a jugar el fútbol de niñas, era casi una rareza jugar al fútbol femenino. Sus familias han disfrutado hoy al ver cómo su triunfo era seguido por millones de personas. Se va con de Corbal. Pues nos encontramos en uno de los lugares donde se ha vivido con más emoción esta final del Mundial de Fútbol Femenino. Aquí en esta plaza de la Herrería de Pontevedra, amigos y familiares de Tere Avelleira han vibrado con ese partido que ha hecho campeonas a nuestras chicas. Y nos encontramos con Edu Sousa, cuñado de Tere y futbolista, portero del Pontevedra. Edu, ¿cómo habéis vivido la familia este momento? Bueno, pues un poco como casi toda la carrera de Teresa, con una ilusión gigantesca y con una emoción a la altura de lo que es la final de un Mundial. Deseando abrazarla, imagino. Sí, evidentemente. Tengo ahí guardado un abrazo para ella enorme porque, bueno, no es que se lo merezca por el Mundial que ha hecho, sino por toda su trayectoria y por todo lo que ha conseguido a lo largo de la misma. También nos acompaña Mateo. Él es amigo de Tere desde que empezaba y jugasteis juntos, Mateo. ¿Cómo es para ti ver este ascenso de tu compañera? Para mí es un privilegio y siempre hemos soñado, por así decirlo, la familia, los más allegados de Teresa. Con este momento siempre esperamos que hubiese llegado este momento también, entonces es una maravilla. Para nosotros, que hemos crecido con ella desde la cuna, es un privilegio, la verdad. Pues ya lo ven, orgullo y felicidad aquí en Pontevedra, donde, por cierto, esperamos a Teresa. ¡Gracias! ¡Gracias!